Tenemos el siguiente problemita en el cual nos dice simplifique e indique la suma entre el numerador y el denominador Tenemos entonces acá la siguiente fracción algebraica en la cual nos está pidiendo determinar la suma de sus términos o sea el numerador y el denominador, pero luego de simplificar Para ello lo que voy a hacer es factorizar Acá tengo entonces la fracción pero para lo cual el término principal, o sea el coeficiente principal debería ser positivo para mejorar esta situación Por ello lo voy a multiplicar por menos acá y bueno esto también se juega por menos aplicando la regla de 5 Entonces date cuenta de que abajo va a cambiar la situación o sea tendríamos nosotros menos por menos más x al cubo luego sería menos por más menos x al cuadrado luego sería menos por más sería menos x y luego menos por más sería menos 2 arriba, bueno lo voy a poner entre paréntesis pero no entiendo a toda esa expresión sería menos paréntesis y también lo ordeno le voy a poner x al cubo más x al cuadrado más x y voy a proceder a factorizar cada una de esas expresiones porque es lo que me conviene en ese caso Bueno, en el numerador está sencillo la factorización creo que sería cuestión en factorizar el denominador ¿Por qué me dicen que está sencillo? lo que pasa es que arriba en el numerador lo que vas a factorizar solamente es un x nada más claro, lo demás viene igual o sea sería así menos el factorizar es un x sería x por adentro te vas a dar x al cuadrado más x más 1 así sería, ¿no? nada lo que sea y bueno, abajo vamos a ver cómo nos va ya tenemos esa expresión entonces ya tenemos lo que queríamos ahora en todo caso para poder representar el denominador tendríamos que factorizarlo esto acá lo vamos a factorizar por divisores dinámicos para lo cual vamos a ver los posibles 0 de este que sería x más o menos los divisores de esto entre esto como es 1 solamente este sería 1 y 2 nada más los divisores, ¿no? claro a ver, ¿cuáles serían entonces los posibles divisores? vamos a ver cuando x sub 0 es igual a 1 si es igual a 1 entonces vamos a ver si el polinomio se anula a ver, ¿profe? sería 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 1 menos 2 ya reemplazándole con 1 al parecer nos damos cuenta de que no ocurre lo que esperábamos, ¿no? porque este resultado te va a salir menos 3 o sea, obviamente no es un 0 pues, ¿no? ahora vamos a intentar con x igual a 2 ¿ya? a ver, ¿profe? ¿cómo sería con x igual a 2? lo reemplazamos sería 2 al cubo menos 2 al cuadrado menos 2 y menos 2 sería 8 menos 4 sale 4 menos 2, 2 menos 2, 0 ah, ya entonces quiere decir que x igual a 2 es un 0 de ese cuadrado en otras palabras factorizándolo uno de sus factores sería x menos 2 me faltaría el otro factor ¿profe? ¿cómo consigo el otro factor? Ruffini, señores y señores Ruffini entonces, haciéndolo por Ruffini vamos a añadir el otro factor para lo cual digo x igual a 2 obviamente es un factor con el cual voy a dividir expreso acá los términos que serían dividiendo 1 menos 1 menos 1 y menos 2 allá 1 menos 1 menos 1 y menos 2 claro, así trazo por acá una línea muy bien, señores y señores baja directamente a 1 1 por 2 2 restas ¿cuánto te daría? 1, profesor 1 por 2 2 restas ¿cuánto me da, profesor? 1 1 por 2 y 2 menos 2 será que otro o sea, el otro término sería entonces x al cuadrado más x más 1 claro, loco entonces, profesor el otro término que tenemos acá es x al cuadrado más x más 1 ¡ah! profesor entonces, así sería ¿no? claro que sí ya, profesor entonces, ya empezamos viendo eso simplemente acá se me van esos términos ya que son semejantes entonces se eliminan ¿no? eso lo equivale más entonces tendría arriba menos x sobre x menos 2 claro que podemos jugar con los signos ¿no? este signo puede bajar y puedes tener tu x sobre paréntesis x menos 2 fijando la regla de signos ¿no? pues muchachos entonces tendríamos x sobre menos por menos por menos más 2 menos por más menos x o sea o sea esta sería esta sería la fracción que estamos viendo una vez simplificada x sobre 2 menos x pero lo que está viendo es la suma de los términos esto sería un progreso por lo tanto la suma de esos términos sería x más 2 menos x claro que sí se me va y me va a quedar simplemente 2 nada más señoras y señores esta sería la respuesta de nuestro problema la clave la he de enferma fácil y sencillo como todas claro que sí